¿Cómo eliminar el óxido del metal? Si tus bisagras, griferías o herramientas metálicas muestran señales de formación de óxido, es hora de removerlo. Te enseñamos cuatro sencillas formas para hacerlo. El bicarbonato de sodio con agua es una mezcla útil y al alcance de cualquier presupuesto para eliminar el óxido. Forma una pasta con agua y bicarbonato de sodio y espásela sobre la pieza. Espera a que actúe por unos minutos. Con un cepillo, remueve la mezcla y el óxido que se desprenderá fácilmente. Con limón y sal, es posible eliminar también el óxido de superficies. Solo tendrás que cubrir la zona con sal más el jugo de varios limones. Deja que la mezcla actúe por varias horas. Y retira la mezcla con un cepillo. Si la pieza metálica cabe en un recipiente, remojala completamente con vinagre y deja actuar por varias horas. Después, enjuaga con agua para eliminar el olor y frota con un paño limpio para devolver el brillo. También existen productos que nos pueden ayudar a agilizar este proceso. Los podemos encontrar en tres versiones. La versión en aerosol es la más simple de usar y se recomienda para limpieza de óxido en bisagras o tuercas. La versión líquida es útil para superficies y herramientas amplias. Y el quitaóxido en polvo es apto para trabajos de restauración y una gran variedad de superficies, como porcelana, cromo, aluminio, cerámica, bronce y fibra de vidrio. Encuentra todo lo que necesitas para tus proyectos de limpieza en Home Depot. Haces más. Logras más.